Científicos y académicos proyectaron que de continuar el ritmo de mitigación y de contagios, el pico de casos por COVID-19 podría ser entre 8 y el 10 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó una serie de análisis sobre la pandemia en nuestro país y sobre los resultados de las medidas de mitigación comunitaria, entre ellas el quedarse en casa. De acuerdo con el funcionario federal, las acciones implementadas por el gobierno federal ha sido exitoso. No obstante, urgió a la sociedad a mantener estas, pues de lo contrario el coronavirus podría causar mayores afectaciones. De acuerdo con estudios de Apple, Facebook y Twitter, una vez que el 23 de marzo se comenzaron a aplicar medidas en la fase 2 de contingencia, la movilidad en el país se redujo hasta 60%, aunque no en todas las entidades ocurrió esto como en Tijuana y Guadalajara.